Horripilante. Hemos visto actos de terror, hemos visto acciones de terrorismo, planeadas concienzudamente, otras, ahí se va lo que salga, pero mucho odio, mucho resentimiento, mucho desahogo de lo que traen por dentro con una amargura y un resentimiento. Pero en Nueva Zelanda, 17 minutos de gravísimo terrorismo. Wellington, Nueva Zelanda, 17 minutos y se estaban transmitiendo en vivo en Nueva Zelanda. Así lo reconoce la primera ministra como uno de sus días más oscuros cuando un hombre entró a una mezquita armado y mató a 30 personas. De acuerdo con las informaciones recibidas de última hora. Pero iba transmitiendo en vivo sus acciones. Después otro tiroteo en otra mezquita. Y parece que hay más personas que han sido abatidas o que están detenidas. El horror comenzó alrededor de la una de la tarde con 40 minutos tiempo local ayer cuando un sujeto que se identificó como Brenton Tarrant, un australiano de 28 años, blanco, se estacionó afuera de una mezquita y desde la entrada comenzó a disparar. Llevaba un arma semiautomática y cargadores hasta paventar para arriba, como decimos nosotros, con mensajes escritos en blanco, muchos de ellos en rechazo a los migrantes. En un hecho transmitido en vivo con un aparato que llevaba en la frente, empezó esa masacre. Es increíble el acto que consiste en ir señalando a todo el que se interesara o tuviera la oportunidad. El atacante llevaba casco, gafas y una chaqueta militar. Un sobreviviente dijo que se arrastró hacia afuera de la mezquita y relató lo que vio. Primero el atacante disparó a la gente que estaba afuera, luego entró, cargó una vez y otra y otra y disparó en todas direcciones. El video muestra cómo remata a la gente que se arrastraba intentando huir. El tirador salió y fingió alejarse, pero seguía disparando al azar. Le escucharon decir, parece ser que no atraparemos al ave hoy. Describieron después que también logró salir un testigo, pero sus amigos se quedaron atrapados dentro. He estado llamándolos, pero no sé mucho de ellos. Temo por sus vidas. En la mezquita había entre 300 y 500 personas en el rezo. Entre los feligreses estaban miembros de un equipo que tenían previsto disputar un encuentro deportivo. De acuerdo con otra información, hacia una nueva sociedad expresando sus intenciones. Es un ataque terrorista. De acuerdo con la información, fustigaba en él la migración masiva que denominaba invasión e incluso habla de una generación blanco y se declara seguidor del presidente estadounidense Donald Trump. se describe como un tipo blanco ordinario con una niñez normal y que decidió tomar una postura para garantizar el futuro de mi gente y vengarme de los invasores. En otra parte de la información que está llegando, apenas logró contener sus lágrimas quien está declarando lo que vio. Resulta claro que este es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda. Lo que ha ocurrido aquí es un acto de violencia extraordinaria. Muchas de las personas directamente afectadas por los tiroteos pueden ser inmigrantes, tal vez hasta refugiados. Ellos decidieron hacer de Nueva Zelanda su hogar. Y es un ataque a una comunidad islamica. Es un ataque a una comunidad islamica pacífica. Ahí en Australia y en Nueva Zelanda pues hay un grupo musulmán pero procuran apegarse a las leyes porque no quieren problemas con sus gobiernos. Saben que son minoría ahí y que pues despiertan el encono de gente ignorante que no se dan cuenta que los blancos en Nueva Zelanda son inmigrantes. ¿Dónde se ubica en un mapamundi? Está, digamos, al este, al sureste de Australia. Tendré el mapa de Australia y un poco a mano derecha hacia abajo, hacia el sur, porque es muy fría. Está Nueva Zelanda, que es grande. es un país como del tamaño de Francia, una isla muy grande, ¿no? ¿Y sus habitantes de qué origen son? Los iniciales y que todavía tienen una gran representación son los maoríes, que son polinesios. y es una cultura mixta, se han asimilado bien ambas culturas, los colonos ingleses. Y son mayoría, los británicos, los de ascendencia británica, pero no una mayoría muy grande. Y finalmente han llegado refugiados islámicos, pero sobre todo, ellos no son de ascendencia arábiga o de la India, sino de Indonesia, que se establecen ahí y procuran llevar una vida pacífica. Vienen huyendo del extremismo musulmán. ¿Y qué religión impera ahí? Pues el protestantismo. Protestantismo y quizás la religión anglicana. ¿Y por qué el ataque contra mezquitas? Porque perciben, después de leer los discursos, como él dice, de Donald Trump, que los musulmanes son malos y que tienen el designio de destruir las sociedades no musulmanas. Pero es que hay de musulmanes a musulmanes y ahí no parece ser que hubiera un movimiento extremista. No lo hay. Nunca ha habido manifestaciones en ese sentido. Pero aparentemente no es un único elemento este que planeó el acto. Ahora, es muy joven y es curioso que él se describa a sí mismo como alguien con una niñez normal. ¿Qué es normal? Es cuestionable el tema de lo que es normal y lo que no es normal. El racismo es normal en algunas culturas y en otras no. Pero si pensáramos que de verdad tuvo una niñez normal en lo que nosotros podríamos pensar que cabe la palabra, entonces ¿qué está pasando con esta generación si dentro de la casa todo transcurre bien? ¿Qué pasa? ¿Es la exposición a qué? A los videojuegos, a los medios, a Donald Trump y todo ese tipo de situaciones. y a la violencia. Vaya, es un tema de violencia, de racismo, son muchas cosas que se conjuntan como para decir no, yo tuve una niñez normal. Violencia en un país pacífico, sin violencia, ¿no? Inexplicable, es como el ataque este a un campo de jóvenes en Noruega, o más en el campamento, de un extremista de derecha, que no hay pretexto alguno para que ello ocurra porque ni siquiera había en el campo inmigrantes de Asia o de cualquier otro lugar.